De los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, Santa Virgita, y de mi noviocita, que tanto idolateré. Recuerdo que era hermosa, más bella que una diosa, y que ha sido tu amor, lindo mi corazón, más del Señor celoso, de su seno encanto, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, ya me voy, y me resigno, con el del destino, nadie la traje, se terminaron para mí, todas las farras, y seré un hermano del sistema, heridos al juicio, veremos, hoy quien se le resista, y estoy acostumbrado, sobre ese referario, fue mi gran destino, con sus mandatos, al llevarse a mi madre, y a mi novia, también, con lágrimas sinceres, cerraron mi partida, por una barra querida, que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos, mi amor sincero, le doy con toda mi alma, mi bendición. Mi bendición.